Tantas parejas que se aman hoy Y no sabemos el por qué Porque el amor se está muriendo hoy Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y en las poesías Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería, si quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, si quería Toma Toma Tantos momentos que se extrañan hoy Tú con tu risa y tu alegría Las cosas pasan y así es el amor Mas no lo entiendo y no lo acepto, no Oh no Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Y yo quería, yo sí quería Con las ganas de quedarme así abrazándote Yo quería tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería, yo sí quería Tantas parejas que se aman hoy Y yo esta noche sin tu amor Tantas parejas que se aman hoy 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 Gracias.